Música Este es resumen semanal, una breve pausa, pero aquí estamos con una entrevista muy importante, resumen semanal de esta importante emisora Neutral FM, que se ve no solamente en los ríos, los jardines, Cristo Rey, en todas las incursiones, sino que también a nivel internacional llega estas informaciones y esta entrevista Con ustedes está aquí, para hablar de muchos problemas comunitarios de los ríos, el amigo William Luna, William, buena noche Buenas noches, buenas noches, compañero Emerson Abreu, compañero de muchas luchas y muchos espacios Nada, damos las buenas noches a esa población de ustedes aquí de Neutral FM Es muy importante, aquí en los ríos realmente vamos avanzando y nos place mucho el que podamos colaborar, así que estamos a su disposición Magnífico William, vamos a agotar aquí más o menos unos 15 minutos Vamos a hacerte varias preguntas, alguna tú la contestarás de manera rápida, sintética Y a otras podrás alargarte un poquito, todo es como tú te sientas cómodo Y sé que vamos a tener un programa muy importante, muy edificante para la comunidad de los ríos y la secundación número 2 William, yo sé que tú tienes mucho tiempo en la vida comunitaria y eso Incluso eres un hombre profesional, me parece que eres abogado Y cómo tú has podido combinar tantas cosas juntas y dedicarle tiempo a la vida comunitaria Siendo un padre de familia, un forrador de una familia hermosa, muy bien llevada Pero además ser profesional, cómo tú has podido tantas cosas ligar y salir bien Bueno, realmente lo que son las luchas sociales, las luchas comunitarias Ya es algo que uno lo lleva en la sangre O sea, el comunitario nace, se nace siendo comunitario Esto es una especie de adicción, o sea, esto es algo que no entra en contradicción con nada Porque siempre nosotros damos prioridad a las comunidades Claro está, nosotros somos comerciantes, además somos abogados Y realmente sacamos espacio para cada renglón de la vida que el Señor nos pone Magnífico, muy buena respuesta, muy edificante William, si fuéramos a mencionar dos, tres, cuatro problemas básicos de los ríos ¿Cuál es tu señalaría en términos de prioridad esos problemas? Y segundo ahí mismo, ¿cómo tú le sugerirías a la mesa comunitaria Del cual tú eres uno de sus principales coordinadores A abordar esos problemas? ¿Qué tú le sugieres? ¿Qué consejos le darías a todos esos comunitarios de los ríos Que tanto creen en ti a partir de esa mesa comunitaria? Bien, señor Emerson De entrada, queremos decir que nosotros Formamos parte de lo que es la mesa comunitaria De aquí del sector de los ríos Mesa de inclusión social y seguridad ciudadana Que está compuesta por los 19 subsectores De aquí del sector de los ríos En el cual hay una representación de cada subsector Hay un líder, hay una cabeza Que está representada aquí en la mesa Realmente nosotros aquí en los ríos Hemos sido olvidados por los gobiernos Hemos sido olvidados Los gobiernos tienen muchas deudas Emerson Abreu con nosotros Aquí nosotros como problemas Problema 1A Podemos citar el problema de la educación Nosotros tenemos Nosotros tenemos una sobrepoblación de estudiantes Aquí en el sector de los ríos Tenemos una sola escuela Cuando ya para los fines Y ya los estudios que se han hecho Los ríos para la población De a estas alturas de juego De unos 70 mil habitantes Ameritaría de 4 a 5 planteles escolares Pero solamente en este caso tenemos uno Que es la Escuela República de Costa Rica Y que está totalmente abarrotada También nos asistíamos Como fue la primera de la escuela Fray Ramón Panet Pero conocemos, como sabemos Esta, esta Está dando paso a una ampliación Nosotros en las luchas Hemos conseguido que la escuela Fray Ramón Panet Se amplíe O sea, estamos hablando de unos 18 aulas Que tenía Va a pasar a ser Ya va a tener unas 54 aulas En este sentido Hay problemas, situaciones aquí Que abordaremos más adelante Pero hablamos de la sobrepoblación escolar Resulta y viene a ser Que tenemos una escuela Tenemos un liceo, perdón Un liceo paralizado Desde el año 2013 Nosotros a través de la mesa de trabajo De la red comunitaria Del cual nosotros presidimos Y de los distintos grupos De las fuerzas vivas Aquí en los ríos Hemos hecho Todo lo habido y por haber Para que se nos termine esta escuela Compañero Emerson Que aquí nos acompaña Es testigo Y como es parte de la mesa Es parte del equipo de nosotros Que hemos tenido Todas las diligencias Hemos hecho todas las canalizaciones Hemos hecho marcha Hemos hecho protesta Hemos hecho Hemos agotado todos los recursos Tenemos un liceo Que está en un 85% Y todavía Todavía Obras públicas El Ministerio de Obras Públicas Con su burocracia No tiene paralizado También nosotros Tenemos una funeraria Tenemos una funeraria aprobada Que está desde la primera Desde la última gestión Del gobierno Del partido De la liberación dominicana Del El alcalde Roberto Salcedo Esa funeraria Tenemos un terreno Pero resulta Y viene a ser Que la gestión Del licenciado David Collado No fue posible Por unas situaciones Que se presentaron Ahí El ayuntamiento Decidió no construirla Ahora La actual alcaldesa Está en la disposición De construirla Pero entienden Que donde se debe construir No es factible Tenemos un espacio Que cumple Con toda la rigurosidad Para este tipo De instalación Y lamentablemente El ayuntamiento Está negado A cumplir A realizar esta Se están buscando Unos terrenos Que no sabemos dónde Si tenemos unos terrenos A ver por qué No se nos construye La funeraria Donde está destinado Entonces William En conclusión Tú dices que El liceo Arroyondo Que está ubicado En la esperanza De los ríos Correcto Es prácticamente La principal demanda De ustedes Por las pocas aulas Que hay en los ríos Es la principal necesidad Además de que En ese espacio Nosotros tenemos espacio Para una instancia infantil También Pero se habla De un politécnico Que usted prefiere Un politécnico De los ríos Será politécnico Correcto Es correcto Será politécnico Y que ahí se instale Una instancia infantil Una instancia infantil Porque nosotros tenemos Ahí aproximadamente Unos 12 mil metros Que perfectamente Ok Ubica todo ese espacio Sobre 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 el club deportivo Que se llama Multiuso de los ríos ¿Qué tú le tienes Que decir a la comunidad Y al gobierno Que después de tantos años Que se comenzó No ha podido terminar ¿Qué tú tienes que decirle? ¿Qué tú tienes que decirle? ¿Qué otra de las demandas Que los comunitarios Otra de las demandas Es correcto Y gracias por Gracias por la puntualización En verdad Este Este Club deportivo cultural De los ríos Multiuso Más bien Porque es una instalación Que tiene un Debe tener unos 400 metros cuadrados Aproximadamente Estas instalaciones Se iniciaron En el gobierno Del Del Ingeniero Hipólito Mejia En el año 2002 Desde el 2002 Estamos en el 2022 O sea Veinte años Veinte años Emerson Abreu Y no se ha Dignado No se ha Dignado Una Una autoridad De 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 entender Que los ríos Que los ríos Merece Tener un Multiuso En entender Que los ríos Necesita Unas instalaciones Donde pueda Donde pueda albergar Sus atletas Donde Donde realmente Necesitamos Espacio Para que la juventud Pueda Incursionar En los diferentes Deportes Aquí lo que tenemos Es una juventud Prácticamente En Podríamos decir Así Que Que Corrompida Con las Jucas Y estas situaciones Como 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 está Siendo el Común Pero aquí En los ríos No tenemos La juventud No tiene No tiene Un espacio Para practicar Deporte Aquí Estamos Estamos Encerrados Como dice En 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 Verjas De Concretos La delincuencia Está creciendo En los ríos William Está creciendo Mira Lo que En seguridad Mira Lo que es La delincuencia Te voy a Te voy a decir Que Al igual Que En Todos En Todos Los Barrios Pueden Existir Situaciones A ir A nosotros Aquí Teníamos Una Situación Que Nosotros Más Bien Entendemos Más Más Que Otra Cosa Un Asunto De Farta De Políticas De Políticas De Seguridad Que Son Cosas Que Se Pueden Prevenir Sin Ningún Tipo De Inconveniente Pero Lamentablemente Por La falta De Políticas De Seguridad Estas Situaciones Suceden La mesa De Trabajo Trabaja En Coordinación Con Todas Las Organizaciones Con Todas Las Instituciones Del Estado Aquí Nosotros Trabajamos En Coordinación Con La Fiscalía Con La Dirección Del C3 Y Así Sucesivamente Y Hay William Algún Plan Maestro Que Ustedes Lo Hayan Discutido Desde El Gobierno Que Diga Mira Esto Es Que Vamos A Hacer Queremos Su Opinión Para Que Se Reduzca La Delincuencia Para Que Haya Más Seguridad Para Que Haya Un Desarrollo Más Armónico De La Social De De No Se Nos Ha Convocado Para Discutir Nada De Aquí Del Sector De Los Ríos Adoramente Hasta Ahora Las Decisiones La Toman En Otro Espacio Nada Que Tenga Que Ver Con Nosotros Mientras Sigamos Así Será Muy Difícil Será Difícil Avanzar William Una Última Pregunta Prácticamente Estamos Llegando Al Final Creo Que Hasta Ahora Hemos Hecho Un Programa Ameno Un Poquito Rápido Pero Con Respuesta Muy Bien Asertiva Muy Bien Expresada William Tú Estás En La Mesa Comunitaria De Los Ríos Hay Muchas Organizaciones Ahí Tengo Entendido Que El Sector De Ríos Que Es Muy Grande Está Debido En Varios Sub Sectores Para Ustedes Manejar Una Política De Má Integración Y De Má Efectividad De Integración ¿Qué Tú Le Dirías A Esa Mesa Que Tienen Tanta Confianza En Ustedes Por La Forma En En Cabeza En Esta Lucha Sin Ningún Tipo De Provecho Personal ¿Qué Tú Le Dirías A Lo Comunitario De Los Ríos Para Que Haya Una Mayor Integración Má Entusiasmo Más Unidad De Lo Comunitario Y Má Integración Claro Está De La Comunidad De Para Que Le Ayudan Que Se Termine La Eliceo Arroyondo Que Se Amplíe Incluso La Costa Rica Y Que Haya Más Aula Y Más Educación En La Comunidad Si Emerson Yo Iniciaría Como Este Programa He Visto Por La Comunidad De Los Ríos Porque Nace Aquí Independientemente De Que Tenga Audiencia Internacional E Internacional Pero Yo Llamaría A Las Comunidades A Los Subsectores De Los Ríos A Los Suparios Para Decirlo Ya Con Palabra Más Llana A Apoyar Sus Dirigentes Yo Llamaría A Apoyar Sus Dirigentes Nosotros Tenemos Una Mesa De Trabajo Aquí Que Está Encabezada Por Hombres Y Mujeres Con Mucha Calidad Con Simple Y Sencillamente Con Todo El Deseo De Servir Con Todo El Deseo De Desarrollar Tenemos Un Elías Acosta Una Persona Una Persona Que El Dios Todopoderoso Nos Lo Puso Ahí Para Para Darnos Soporte Tenemos Una Elena Beatriz Mamita Tenemos Una Juana Linares Germania Adelina Ramón Castillo O sea Si nos Ponemos A Mencionar Sector Por Por Su Exor Una Alfredo Linares Una Juana Linares Yolanda Y así sucesivamente No debí caer en el error de mencionar Porque es posible que se me queden Se me queden los más fajadores Pero de verdad Ramón Hernández Macho Ramón Hernández Macho O sea nosotros somos Aquí en la mesa Somos un equipo Aquí nosotros somos equipo Aquí está Fundema Aquí está Fundema Que dirige la compañera Elena Beatriz Mamita Aquí está la asociación de San Juanero Que dirige el compañero Luis Alfredo Arnaud de los Santos Y en fin O sea Aquí hay una Aquí están los muchachos Del transporte Que también Trabajan con nosotros Y así sucesivamente En la mesa de trabajo Esto es un conglomerado De líderes Que solamente lo que queremos Es aportar Inocencia Valenciano De Dios Elizabeth Sánchez Elizabeth Sánchez Juan Ernesto González Muchamente importante O sea Aquí hay una Una playa De 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 gente Valioso Pascuala Empeato Yo creo que se está quedando De la gente importante María Luisa Cepeda María Luisa Cepeda Oye Me está quedando Una número uno De ahí de la esperanza Una dirigente Que se entrega En cuerpo Alma Y corazón Cometimos un error En mencionar Yo creo que se ha mencionado Ya lo más importante Pero no Todavía Todavía siempre faltarán Porque Nosotros tenemos Un equipo Un equipo Élite Como dicen Para los trabajos Bueno William Yo creo que tú Has abarcado demasiado temas En tan poco tiempo Has expresado tus inquietudes Muy sentidas Muy preocupante La situación Del Liceo Arroyondo De Los Ríos Incluso la escuela Pané También que tiene tres años Se ha terminado Apenas está como Un 10% La escuela Para Ramón Pané Que es parte De Los Ríos Prácticamente Sí Emerson Vamos a decir Que el 50% De la población De la escuela Frédia Ramón Pané Es de Los Ríos Imagino Entonces la lucha La lucha De Por la Pané Es la lucha De la mesa De trabajo Entonces Hame un breve Un breve Llamado al gobierno Para que Haya una honda Preocupación Y que el gobierno Priorice Esa sobra Que es El Liceo Arroyondo De la escuela Pané Y el club Deportivo De Los Ríos Un último llamado Por favor Nosotros vamos A llamar Al excelentísimo Señor Presidente De la República A que Ponga sus ojos Aquí en el En el sector De Los Ríos Presidente Los Ríos Tienen mucho tiempo Abandonado Presidente Nosotros Tenemos Una sobrepoblación De estudiantes Con Una sola Una Sola Escuela Tenemos aproximadamente 70 mil Aquí en Los Ríos Y 30 mil En Los Jardini Aproximadamente Estamos hablando De 100 mil De 100 mil Habitantes O sea Ya Ya usted sabe Cuál es la parte De la escolaridad Ahí Señor Presidente Los Ríos Los Ríos Necesita Ese polideportivo Los Ríos Necesita Ese multiuso Señor Presidente Aquí la juventud No tiene donde Practicar Deportes Aquí nosotros No podemos Proporcionar Espacio Eh Supuestamente Supuestamente Hemos escuchado Que el multiuso Va a ser demolido Para construir Unos edificios Que nada Tiene que ver Con aquí Con el sector De los Ríos De los Ríos Entonces Nosotros le pedimos Por favor Señor Presidente Que nos colabore Con esa parte Lo que es La educación Con la terminación Del Liceo Del Liceo Arroyo Que tenga un 85% Con la conclusión De la escuela Fray Ramón Pané Que apenas Va en un 10% Entonces Que son temas Neurales El cual Nosotros Necesitamos Para el desarrollo De este sector Bueno Muchas gracias Muchas gracias William Luna Ramón Cariñosamente Llamado William Por esta interesante Entrevista Que nos ha dado aquí Luego que lo invitamos A la emisora Neutral FM Y a su programa Resumen semanal Dirigido por un servidor Emerson Abreu Esperamos que el próximo Programa Del próximo domingo Sea tan interesante Como el que nos han dado Aquí los entrevistados Hugo García Y Ramón Luna Cariñosamente William Gracias Y volveremos Con ustedes El próximo domingo Muchas gracias